petróleo de Verde Retalo paraunted Tan 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 ¡A huevo! ¡Chato! ¡Chato general! ¡Chato! ¡Chato general! ¡Chato! 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 ¿Dónde está la pinche playera güey? Pinche mamey, ponte en la playera si no estás enfermado, eh? Abrácenlo, abrácenlo. Eso es todo, mi Pancho eres el único, cabrón. Ya no te pones tan pedo, culero. Eres como el rey de tetónico o algo así. Te lo juro, güey, es un azul. Apúntale, apúntale, güey. ¡Apúntale bien! Apúntale, dice, 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 güey. Bueno, eso aparece, güey. No, güey, ponte esta, güey. Ponte esta, güey. Güey, ponte esta, güey. De acá, perral. Ponte esta chamada, güey. Ponte esta chamada, güey. Ponte la chamada, güey. Ponte la pinche chamada, güey. Ponte la pinche, güey. Ponte la pinche, güey, ponte la pinche. Hasta la celibán, güey. No la gatijas, no la gatijas. Un saludo a la pinche banda. Sí, un saludo para todos los que más. Aquí está el pinche Chuy Castro, loco.